Bien, ahora entramos en ese momento tan hermoso y tan sagrado de nuestro programa. En pocos minutos se va a abrir la Palabra de Dios en este lugar. Pero antes de ello, Elga Olea habrá de elevar nuestros corazones a lo alto por medio de un canto. Ella pasa, y a medida que pasa quisiera decir que pertenece a una familia musical. Ella es hermana de dos de los miembros del Cuarteto Decisión. Y damos gracias al Señor que ella ha entregado sus talentos a Cristo Jesús. Muchas gracias por su bondad. ¡Agradecer por las cosas que hacéis por mí! Cosas maravillosas para demostrar tu amor por mí. Ni voces de miles de ángeles expresan bien mi gratitud. Pues lo que soy, lo que fui, lo que seré, lo debo a ti, mi Dios. Adiós. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!